Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Y tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Y tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Yo tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Yo tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Yo tengo hambre de ti Yo tengo hambre de ti Yo tengo hambre de ti